Estamos contentos y agradecidos con Dios porque tenemos un día más de vida y la oportunidad de estar conectados una vez más a través de nuestra emisora, a través de OVM Radio La Primera. Comenzando una edición más, la edición de este día jueves ya 14, jueves 14, la primera quincena del año, la primera quincena del año. Estamos agradecidos con Dios porque estamos en este momento ya uniendo fuerzas, compartiendo con nuestras páginas personales también el inicio de nuestro programa. Una vez estemos conectados todos, iniciamos oficialmente esta programación de un día a la vez a través de nuestra emisora. Estamos ya listos, conectadísimos a través de www.ovmradio.com y también, por supuesto, a través de nuestra aplicación que ustedes ya muchos conocen, OVM Radio, que la puedes descargar gratuitamente en las tiendas de Google Play o Apple Store y allí puedes simplemente descargarlas gratuitamente y tenerlas en tu teléfono inteligente o en tu tableta. Muchas personas te preguntan qué necesidad tengo de descargar o cuál es la diferencia de tener descargada la aplicación de la radio en mi celular, por ejemplo. Bueno, la diferencia es que ya no tienes que estar buscando la emisora, sino que una vez te quieres conectar, sea para escuchar este programa, el del miércoles por la tarde o cualquier otra programación 24 horas al día, 7 días a la semana, solamente le das clic al ícono, o sea, al logo de OVM que quedó instalado en tu teléfono o en tu tableta y al darle clic ya la emisora va a estar al aire contigo conectado. Así que es súper fácil, esa es la única razón y además pues estás ya con una preferencia con nosotros y es tener la aplicación de la radio. Así que bueno, buenos días, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. A la hora que entres a ver este video, estamos contentos de que estés acá con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo simultáneamente en la plataforma completa de OVM Radio. Lo hacemos en la página principal, lo hacemos en Facebook Live, estamos transmitiendo en YouTube Live y también en nuestro podcast que está en vivo en este momento y quedará por supuesto a disposición de nuestra audiencia cuando quieran compartirlo con alguien, quieran pasarle a alguien este programa o cualquiera de los que hacemos acá en OVM lo pueden hacer buscando el podcast. Así que www.ovmradio.com para la gente que quiere investigar más acerca de cómo trabajamos. Igualmente te puedes suscribir a nuestro canal gratis simplemente buscando YouTube OVM Radio TV y te suscribes y tocas la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo llegue una notificación y te avise que está pasando algo en vivo en OVM. Esa es la función de esa campanita allí en el canal de YouTube. Gracias a todos los que van llegando a la sintonía. Antes de iniciar oficialmente nuestro programa quiero dar las gracias a todas las personas que desde ayer en la tarde durante parte de la noche esta mañana han estado visitando nuestras páginas y han estado viendo nuestro programa de ayer, Historias de Impacto, que se inauguró, se estrenó. Gracias a los que se conectaron, aprecio muchísimo a todas las personas que viviendo lejos y con diferencia de horario se conectaron y estuvieron con nosotros, participaron saludando a nuestro invitado, quedaron impactados por la historia que nos contó nuestro querido Leo Leonardo dejándonos saber cómo fue su experiencia con el COVID y hoy después de casi un año cómo se siente, cómo le afectó su salud, todavía cómo le cuesta respirar normalmente. Va a cumplir en marzo un año de haber sido contagiado de COVID allí en Miami y todavía tiene secuelas de esta terrible enfermedad, cómo superó el estar conectado a un ventilador 11 días, cómo fue el regresar a la vida, cómo fue volver a caminar, en fin, nos estuvo compartiendo muchísimo de su corazón, se veía muy sano, la verdad que se ve muy bien y agradecemos muchísimo a Dios por haberle extendido la vida a Leonardo, así que gracias a él por aceptar nuestra invitación. Nuestro próximo programa es el siguiente miércoles 20 de enero, la persona que nos estará acompañando es de origen mexicano, aunque ha vivido en los Estados Unidos y es absolutamente bilingüe, estará compartiendo con nosotros la entrevista en español. Él es Fabián Nava, es un hombre que como cualquiera de nosotros, esposo, padre, tiene su propio negocio y un día le afectó el coronavirus y un día enfermó gravemente y estuvo al punto de morir. Él estará compartiendo su experiencia de vida el próximo miércoles 20 de enero a las 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos. Historia de impacto a través de OVM Radio La Primera. Si se perdieron el programa de ayer, no se preocupen que está grabado en varias partes, así que lo puedes conseguir el video. Aquí hoy, jueves 14, ya tenemos en breve nuestra palabra del día, nuestro versículo del día, pero antes de esto, déjenme contarles cómo amanece nuestra linda Miami, con cielos un poco nublados, 20% de probabilidad de lluvia, la máxima temperatura hoy 70, la mínima 61. Todavía está un poquito fresco, tienen 63 grados en este momento en la temperatura, pero van a tener de pronto hacia las 9 de la mañana ese 20% de lluvias y un día mayormente nublado. Para nuestros oyentes en Orlando, Florida, la ciudad de Mickey y de Minnie, van a tener hoy una máxima de 66 y una mínima en 46. Están en este momento con 48 fríos grados, están viviendo realmente un tiempo delicioso, 10% de probabilidades de lluvia y un día mayormente soleado. Y en los saludos, por supuesto, antes de llegar a esa parte, nosotros aquí en Little Rock tenemos 39 grados, 59 será la máxima, 36 la mínima, con un 10% de probabilidades de lluvia. Vamos a tener un día precioso, cielos muy despejados. Quiero enviar saluditos, saluditos antes de que se me olvide. Quiero mandarle un abrazo, devolvérselo porque ella me manda bendi abrazos. Esa es una combinación chévere, ¿no? Porque me está bendiciendo y abrazando a la vez. Un bendi abrazo para Mari Muñoz en Barranquilla, Colombia. Un abrazo para ti también. También Sandrita le cayó en mucha simpatía esto del bendi abrazo y ella me dice que me manda un Disney abrazo porque ella vive en Orlando, Florida. Así que Sandrita, recibo tu Disney abrazo. Rosemary Hernández desde Guatemala, un abrazo. Tino Cisneros desde San Luis Potosí, México. Gracias por tu fiel sintonía. Al igual que María Teresa Espinosa desde Nicaragua y Mabel Bermúdez desde Honduras. Tenemos a Centroamérica, marcando ahora bastante bien, gracias a todos los que se conectan. Y por supuesto, si ustedes quieren darnos un saludito, pues acá les estaremos regresando el saludo también. Patti Córdoba desde el Doral, allí en Florida. Jenny Alba dice, tremendo testimonio del día de ayer. Ojalá podamos ser conscientes del mal que está afectando a todo el mundo que es la pandemia. Y obviamente guardarnos y cuidarnos. Estamos saludando también a Raúl y Nacho en Londres, allí en Inglaterra. Jerry Nelda Esteves que entra en este momento. Por acá dice Ninfa. Bueno, nos vamos a poner de moda con los saludos. Te mando un bendy beso. Esa está buena. Un bendy abrazo, un Disney abrazo. Y ahora me llega un bendy beso. Eso está mejor porque llega mezclado, ¿verdad? El besito que no nos podemos dar y un abrazo a la distancia. Olga Lucía Vallejo, un abrazo. También por acá dice Jenny, entonces yo te mando un Boyton abrazo para ti y tu hermosa familia. Estás en Boyton, Florida. Así que bueno, un abrazo también para ti y para todos. Como quieran enviarlo, aquí se los recibimos muy bien. Bueno, vamos a lo que dice hoy nuestro versículo del día que está en Proverbios 13.9. Proverbios 13.9 dice lo siguiente. La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Voy a repetir una vez más. La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Los impíos son las personas no creyentes. Las personas que tú les hablas de Dios y no creen en Dios, no creen en nadie, no creen en nada. Ellos se conocen bíblicamente como los impíos, pero dice hoy la palabra que para nosotros, los que seguimos a Dios, los que tenemos una relación con Él, somos llamados justos. Y dice que la luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Y obviamente al final de este mundo, cuando todo esto haya pasado, cuando Dios nos llame a su presencia, pues esperamos estar nosotros siendo de ese grupo de los justos que estaremos cerca a nuestro Dios por una eternidad. Así que gracias a Dios por esta palabra tan linda que nos deja directamente en el manual de instrucciones como se conoce la Biblia. Proverbios 13.9 es la palabra para el día de hoy. Y vamos a orar en este momento, después vamos a tener una pequeña reflexión y obviamente tenemos temas importantes para hablar más adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por las horas de descanso que tuvimos, porque pudimos dormir, pudimos renovar fuerzas, pudimos ya levantarnos. En otros lugares del mundo ya es mediodía, ya se preparan quizás para el almuerzo, ya almorzaron, están ya con un día avanzado, en otros apenas estamos amaneciendo. Señor, pero qué lindo porque dice tu palabra que el sol sale para justos e injustos. Y aquí estamos hoy todos, Señor. Quizás los que te seguimos, los que no te seguimos, los que hoy por casualidad para ellos se conectan con nosotros. Pero definitivamente es una invitación tuya, es una oportunidad que tú das para que esas personas quizás que no te conocen hoy puedan salir diferentes de este programa. Puedan salir con su corazón quizás un poco tocado, transformado, porque eso es lo que haces tú a través del mensaje y a través de la palabra. Gracias, gracias, gracias. Te doy de todo corazón por este nuevo día, por todas las personas que están ya conectadas. A través de www.obmradio.com, a todos los que están conectados en la aplicación, los que están acá en el Facebook Live. Señor, tú conoces su levantar y su acostar, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Y en este momento entregamos el resto de este día en tus manos, disponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Síguenos cuidando, síguenos protegiendo, síguenos dando sabiduría. Ayúdanos en nuestros trabajos, ayúdanos en nuestros negocios. Te pedimos salud, te pedimos, Señor, estabilidad económica. Te pedimos, Padre Santo, que podamos aprender y poner en práctica todo lo que hemos venido leyendo durante esta semana acerca de la cultura, de cómo podernos relacionar mejor con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nunca llega vacía, Señor, nunca se vuelve vacía. Siempre quedan esas semillas sembradas en los corazones de cada uno de nosotros. Damos gracias por tu palabra, gracias por dejar ese manual de vida para que sea una guía para nosotros en todos los aspectos. Gracias, Dios mío, porque en estos tiempos complicados, difíciles, a nivel político, a nivel de salud, a nivel de finanzas, a nivel de trabajo, podemos contar contigo porque tú estás ahí, sigues siendo el mismo Dios, el Dios que escucha todas estas plegarias, el Dios que está sensible a ayudar a sus hijos y a bendecirlos a pesar de estar en estos tiempos tan complicados. Gracias, Dios mío, te pedimos que en este momento seas tú derramando de tu bendita paz en nuestros corazones. Alivia los corazones de las personas que hoy están preocupadas, alivia el corazón de las personas que hoy están ansiosas, las que están temerosas. Hace unas horas leía el comentario de una persona que no conozco, que escribió en otra página y decía, no puedo más con esta pandemia, estoy angustiada, tengo miedo, no sé qué va a pasar en el futuro, a veces siento que nos vamos a morir todos, alguien se siente así y me dio de verdad tristeza oír y prácticamente oírla porque estaba escribiendo desde el fondo de su corazón y me pregunté, Señor, cuántas personas se sentirán como ella o cuántas de nosotros hemos estado en algún momento cuestionando o pensando qué será de nosotros, qué pasará si esta vacuna no funciona, qué pasará si la gente decide no vacunarse masivamente, qué pasará si la pandemia no continúa, qué pasará en el futuro, Señor. Y bueno, acá venimos con todas esas inquietudes, las presentamos delante de ti en este altar que abrimos diariamente y sabemos que tú tienes control de todas las cosas que pasan. Por supuesto, descansamos en ti, confiamos en ti, sabemos que no te has olvidado de nosotros, que en medio de esta situación estás presente, haciendo milagros, cuidándonos, proveyendo, aún cuando falta trabajo y dinero en muchos hogares, hay alimento, hay un techo, hay personas que pueden hoy dar testimonio y fe que tú no los has abandonado. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad que es grande, gracias porque podemos contar contigo, gracias porque sabemos que estás con nosotros y en nosotros. En este momento abrimos nuestra cadena de oración con acción de gracias por habernos permitido, Señor, escuchar el testimonio de vida de Leonardo que representa un gran porcentaje de la humanidad que han sido sanados, Señor, gracias a tu poder. Gracias, Dios mío, porque representas también la fe que no se puede perder aún en medio de las pruebas. Gracias, Dios mío, porque podemos ver cómo son tus planes. Cuando tú tienes planes con alguien, Señor, definitivamente puedes hacer cualquier cosa. También puedes hacer cualquier cosa cuando los planes contigo son diferentes para nosotros. Cuando ya quizás tenemos que partir de este mundo, cuando quizás hemos orado con la misma fe y con la misma fervor, pero una persona se sana y la otra se muere. Señor, eso es una incógnita que nosotros no podemos entender, pero tú sí que eres Dios y tú sabes el por qué y cuándo. Así que seguimos de todas maneras agradecidos por todas las cosas que están pasando en este momento y de verdad, de verdad, de verdad queremos salir diferentes de esta pandemia. Queremos haber aprendido muchas cosas, valorar la vida, el trabajo, los amigos, la libertad, el poder estar al aire libre, viajar, disfrutar de la vida que teníamos antes, pero que quizás necesitábamos ajustar ciertas cosas y hacer ciertos cambios y por eso hoy nos permites vivir lo que estamos viviendo. Señor, oramos por todos los doctores, por todas las enfermeras, por todo el personal de la salud en todo el planeta, donde estén en este momento trabajando con pacientes de COVID-19. Te pedimos una protección sobrenatural para todos ellos que están expuestos todos los días, Señor, con estos pacientes, también la gente que trabaja al aire libre, que está con personas en hospitales, en cafeterías, restaurantes, Señor. Sabemos que hay muchos lugares cerrados, pero también sabemos que hay muchos lugares abiertos. Hay gente que se está exponiendo a personas con el COVID. Dios mío, ayúdanos a todos porque lo necesitamos en estos tiempos. Seguimos también orando por toda nuestra familia, por todos nuestros niños, por todos nuestros niños, jovencitos, por los jóvenes adultos y por toda la familia, nietos, bisnietos, abuelos. Señor, para nuestros padres, si los tenemos con vida, oramos por protección. Estamos orando por toda la familia, por nuestros trabajos, por nuestra economía. Señor, porque nos des ideas nuevas para crear nuevos negocios, nuevos sistemas de dinero, Padre, que podamos trabajar con nuestros talentos y dones mientras todo esto se calma y mientras todo esto vuelve a una nueva normalidad. Dios mío, aquí estamos en tus manos. Abrimos esta cadena de oración orando por Marta Jaime y su salud allí en Córdoba, Argentina. Estamos orando por ella, por los estudios que les están haciendo. Oramos por Augusto, que está en un coma inducido en este momento. No me dijeron si es por COVID, pero está en coma en este momento. Oramos por Janet y su recuperación de la cirugía cervical que tuvo. Estamos orando por Lubia, por sus hijos, porque ella perdió a su esposo por COVID y ahora quedó viuda con sus hijitos. Oramos por José y Marta, aquí en Little Rock, que se recuperan de COVID. También la familia de José en Colombia, 12 de la familia tienen el COVID. José casi se muere, se está recuperando en este momento satisfactoriamente, aunque su salud está muy delicada. Seguimos orando por Armando en Las Vegas con COVID. Y también por Noah, este pequeñito que ha tenido fiebre los últimos días, Señor. Oramos por él para que tú lo bendigas y lo guardes. También por Maffe, quien está bien tras la cirugía que tuvo el día de ayer, Señor. Gracias porque salió bien y nos da gusto que ella pueda sentirse satisfactoriamente. Quizás con algunos dolores, como es normal cuando uno sale de una cirugía. Oramos por las mujeres embarazadas, por sus bebés para que nazcan sanitos. Oramos por los que están en la cárcel en este momento, privados de la libertad, Señor. Que alguien hoy les hable de ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y bendícenos, Señor, como familia de OVM Radio. Gracias por nuestro programa de ayer, de Historias de Impacto. Gracias, Señor, por cada persona que va a pasar por este micrófono y que va a estar compartiendo su vida, Señor. Muchísimas gracias. Desde ya, bendecimos la vida de Fabián Nava, que será nuestro siguiente invitado. Otro testimonio de vida que estará con nosotros también en nuestra programación. Bendice a la familia Enríquez. Y todo lo que tiene que ver con OVM Radio, Señor, tu emisora. Que trabajamos con mucho, con mucho orgullo. Y sobre todo para servir y llevar el Evangelio a tantas personas que hoy lo necesitan. Gracias, Dios mío. Te amamos, te bendecimos. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Qué bueno que podemos orar. Bendito Dios. Cada vez que oramos es como aliviar nuestro espíritu. Es como quitarse un peso de encima, ¿verdad? A veces estamos atribulados. A veces estamos preocupados, cansados, enfermos. Si un día estamos bien de ánimo, entonces me duele la cabeza. Si el otro día estoy bien de ánimo, no me duele la cabeza. Pero entonces tengo un familiar enfermo. Y todos los días tenemos algo. Pero yo estoy consciente que esas cosas que pasan en nuestra vida simplemente es para mantenernos aterrizados. Para mantenernos conectados con Dios. Para que no se nos olvide que somos totalmente independientes o mejor, dependientes de Dios. Independientes hay varios. Y qué bueno que seas independiente económicamente y etcétera. Pero quise decir que seas dependiente de Dios. Nosotros debemos ser dependientes porque es la realidad. Nosotros estamos en este momento, en manos de Dios, que se haga su bendita voluntad con esta pandemia. Los casos acá en Estados Unidos están infrenables. Estamos viviendo un caos. Quizás ustedes viven fuera, no se enteran, pero Estados Unidos está pasando una crisis muy grande en este momento. No solamente a nivel político. Estamos pasando una crisis con el COVID-19. En California no paran las infecciones, no paran los enfermos, no hay camas, no hay funerarias que alcancen a recibir tanto muerto. Este día de ayer se batió el récord en Estados Unidos de muertes en un solo día en Estados Unidos. Estamos hablando de familias enteras. Cada vez que uno abre el periódico, prende la televisión, se conecta a internet. Es un bombardeo de noticias tristes que de verdad solamente Dios nos puede ayudar. Estaba viendo hace un momentito una noticia de seis niños que quedaron sin su mamá que acaba de fallecer de COVID. Estamos hablando de niños de todas las edades. Parece un kinder. Y qué tristeza. Y vemos parejas que mueren, vemos adultos, vemos jóvenes. Ahora dicen que hay muchísimos jovencitos contagiados de COVID. Los hospitales están recibiendo cada vez más niños. Entonces necesitamos de verdad doblar rodillas y orar mucho porque la situación no está para nada fácil. Para los que se conectaron hace poquitito, les voy a repetir con mucho gusto nuestro versículo de hoy. Y avanzamos con la reflexión del día. El versículo de hoy está en Proverbios 13.9 y dice La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Es la palabra de hoy. Gracias a Ninfa, nuestra bellísima Rialtor en Florida, que es nuestra voluntaria aquí del chat, porque ella coloca acá todo lo que ella considera importante, como en la palabra de hoy, la página de la emisora, el nombre de nuestros programas, y bueno, cositas que ella ve importantes las va colocando. Así que la palabra de hoy quedó en Proverbios 13.9. Y estamos siguiendo la serie acerca de cómo la cultura afecta nuestro diario vivir, cómo la cultura afecta nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestro trabajo. No es lo mismo vivir en tu país de origen que vivir en Europa. No es lo mismo vivir en tu país de origen que vivir en los Estados Unidos. Para mí, vivir en Estados Unidos ha sido una escuela de vida. La Claudia Pinzón que salió a sus 21 años de Bogotá, Colombia, y no regresó nunca más para vivir, no es la misma Claudia de esa época. Aquí yo he madurado, acá yo me casé, aquí yo conocí de Dios, acá yo pude ejercer mi carrera en los medios de comunicación. Mi vida acá es totalmente diferente si yo viviera en Bogotá. Vivir en Estados Unidos es vivir y conocer todas las culturas. Tenemos esa bendición, sobre todo cuando estamos en lugares como el sur de la Florida, donde tenemos acceso a todo el mundo. Al lado hay un mexicano, un nicaragüense, un hondureño, un paraguayo, un uruguayo, un argentino, un cubano. Estamos constantemente hablando con varias gente al mismo tiempo. Comemos de todos los gustos y de todos los sabores, porque no hay un lugar más rico para comer que Miami, déjenme decirles. Pueden ir y escoger lo que quieran comer. Un asado argentino, una parrillada, si quieren comer comida nicaragüense, cubana, colombiana, lo que quieran. Entonces la cultura influye muchísimo también en el comportamiento. Por ejemplo, cuando yo llegué a Miami, a mí me impresionaba que los cubanos hablaban durísimo. Me parecía que estaban gritando todo el tiempo y pensaba que a veces estaban peleando entre ellos, pero no, no estaban peleando, es que se hablan así. Yo llegué a vivir, imagínense, a mis 21 años en una casa cubana. Entonces era muy cómico porque no les entendía la mitad de lo que hablaban, porque, número uno, hablaban rapidísimo. Dos, tenían sus propios dichos que yo no entendía. Y aparte de eso, la comida me cautivó desde el comienzo. O sea, cuando mi querida Adela, donde yo llegué a vivir, empezó a enseñarme a hacer el famoso cortadito, el cafecito cubano, la coladita, el arroz negro con fríjoles, moros y cristianos que le dicen, que la ropa vieja, y empecé a probar todas estas delicias cubanas. Yo decía, Dios mío, qué delicia. Y yo venía recién a operar el colon. Imagínense, mi primera cirugía fue en Colombia a mis 21 años. Así que cuando llegué aquí, solo Dios me guardó, porque empecé a comer comida cubana, que comen tanto lechón y tantas cosas que, lo que hace la diferencia de la juventud. Porque en esa época, sí, me podía hacer daño, pero me recuperaba rápido. Después fue que se me complicó el caminado. Pero lo que quiero decir con todo esto es que yo cada día tenía que aprender más de la cultura cubana porque vivía con ellos. Y empecé a entender que no estaban peleando, que se hablan duro. Y de pronto yo decía, y empezaba a comparar. Yo decía, bueno, ellos hablan duro y son alegres y espontáneos como los costeños en mi país. O sea, el que es de Barranquilla, el que es de Cartagena, son alborotados. Sí o no, sí o no. Yo soy cachaca, yo soy rola, que nos critican a los bogotanos porque somos muy posudos y muy no sé qué. Pero las culturas son diferentes. Hacemos todo este resumen simplemente para decir que tú y yo tenemos que acomodarnos a donde vayamos. Dice un dicho, al país donde fueres, haz lo que vieres. Claro, eso tiene un significado muy grande, ¿no? No puedes llegar a hacer todo lo que ves en un país ni a todo lo que ves haciendo un vecino porque si tu vecino es marihuanero, entonces tú le vas a jalar a la marihuana. No, pero lo que quiero decir es que uno tiene que adaptarse a esas cosas. Por eso nos critican tanto a los latinos acá en Estados Unidos. Oye, viniste a Estados Unidos, pues aprende a hablar inglés. Tienen toda la razón. Llevamos 30, 40 años en Estados Unidos y solamente podemos decir good morning. Y si nos dan una segunda frase, hasta ahí llegó nuestra conversación. Tenemos que aprenderlo porque vivimos en un país extraño. Estamos nosotros invadiendo el país de Estados Unidos o en Inglaterra o donde estés viviendo. Hay que aprender la cultura de ellos para no caer tan pesados, para poder adaptarnos más fácil. Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos o para cualquier persona que anda en este momento manteniendo contacto con diferentes cosas es mantener siempre la perspectiva de que nosotros como sociedad vamos a tener que unirnos con diferentes personas. Pero yo debo mantener intactos mis principios de vida. Dice Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Y aunque pueden presentar diversas configuraciones, las familias son los componentes básicos de toda sociedad. Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintos de varias sociedades que están directamente vinculados a la familia. Por ejemplo, imagínense lo que les voy a contar. Y esto está acá en este libro, no me lo inventé yo. Estamos hablando de esas tendencias en culturas. Tú sabes que hay gente que todavía come gente. Sabes que hay gente carnívora en medio de las tribus. Uno no le toca verlo porque tú y yo vivimos en la civilización. Pero la gente que ha estado en la selva, la gente que ha estudiado, que se ha adentrado, como dicen, en estas culturas, es terrible. Imagínate un ejemplo que hay acá. Que es súper cruel, además. Dice, por ejemplo, en una cultura antigua, se consideraba responsabilidad del hombre comerse el cadáver de sus padres muertos. Dime tú, ¿en qué cabeza cabe en este siglo, en esta época que estamos viviendo, que por tradición o por cultura, cuando tu papá o tu mamá se muriera, tú te tenías que comer el cadáver? Es una cosa terrible. Lo vemos, por ejemplo, estaba viendo hace poquito en uno de esos canales educativos, esa cultura indígena que las mujeres se colocan argollas en el cuello para alargarse la cabeza, porque quieren ser así, más atractivas, porque no quieren que otras culturas indígenas se fijen en ellas. Las hacen diferentes, así que desde niñas les ponen esas cadenas o argollas en el cuello para estirarlo y también para parecerse a un animal. Vemos cómo se deforman las orejas, cómo se hacen esos huecos, si vemos las pinturas que usan los indígenas, en fin. Entonces, en esa cultura antigua, comerse un cadáver, pues para ellos no es raro, para nosotros, por favor, es una locura. En otra, por ejemplo, un hombre que quería una esposa, tenía que llevar al padre de ella una dote de cabezas reducidas de una tribu rival, o sea, matar a varios de la otra tribu y llevarle como triunfo las cabezas para ganarse a esa mujer y que fuera su esposa. ¿Tú te imaginas ganarse uno de esta manera? Esa pareja con la que tú te quieres unir o casar, ay Dios mío, terrible. Bueno, al difundir el mensaje de las diversas culturas debemos aprender a relacionarnos con ellos de una manera que sin comprometernos y comprometer nuestras creencias no ocasione los problemas innecesarios. Por eso es muy importante ser conscientes de las influencias culturales que vamos a estar expuestos. Ninguno de nosotros vive en el vacío. Todos nosotros y nuestra familia nos vemos influenciados tarde o temprano por alguna cultura en la que vivimos. Nuestra responsabilidad como creyentes es vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, conservando lo que esté en armonía con nuestra fe y evitando lo más posible lo que entre en conflicto con ella. Mis dos o tres consejos del día de hoy son los siguientes. Número uno, llegar a acuerdos culturales con la familia. Si en la familia hay, como en mi caso y pongo siempre mi caso, para facilitar la explicación. En mi caso, por ejemplo, mi sobrina, Caroline, mi hija, Nati, se casaron con argentinos. Entonces ya la cultura colombiana que reinaba en nuestra familia ya no es así. Porque ya cuando nos reunimos en familia, sea con la familia de mi sobrina en Orlando, que es casada con un cordobés, o con mi hija que es casado con un hombre de Buenos Aires, Argentina, pues la cultura ya se nota la diferencia. Ya se ve el vinito en la comida porque por cultura ellos acompañan su comida con vino. O por ejemplo, un asado argentino, o empanadas argentinas, o simplemente la manera en que se hablan, se chancean entre padres e hijos, es totalmente diferente a como somos nosotros los colombianos. A mí en la vida nunca se me hubiera ocurrido decirle a mi papá, no seas boludo, o por ejemplo, ay viejo, cállate. Si yo le decía a mi papá, cállate, mi papá, mejor dicho, solamente con una mirada me atravesaba. Pero culturalmente muchos de ellos le dicen viejo a los papás y no es que lo estén ofendiendo, es que es así que se tratan y así que se hablan. Por lo menos los argentinos, y les mando un fuerte abrazo, tienen un humor muy diferente al de nosotros. Estoy hablando con los colombianos. Puede ser que con los uruguayos, chilenos, se parezcan, pero el argentino por lo general maneja un humor negro. Un humor negro, o sea, son pesados a veces en sus bromas. No lo digo pesados porque caigan mal, a mí me caen súper bien los argentinos. Pero a veces cuando los está uno conociendo, no sabe si lo que se están diciendo es de verdad ofensivo. Pero no es ofensivo, es que son así. Entonces, lleguemos a acuerdos culturales, especialmente si en la familia tenemos gente de otros países. Número dos, respetemos nuestras preferencias religiosas, por favor. No te pelees con tu familia porque esa persona no creció en la iglesia como tú. Esa persona no tiene la culpa. Quizás a ti te llevaron a la iglesia de niño, pero a la otra persona nunca lo llevaron ni siquiera a hacer la primera comunión. Entonces, ¿de qué vamos a pelear con otros? Punto número tres, respetemos los gustos políticos y respetemos los gustos por nuestras comidas. Quizás a ti te parece espantosamente feo como come otra cultura, pero tú no sabes qué piensan ellos de tu cultura. Entonces, entre gustos y colores no debe haber disgustos. También tenemos que respetar la parte política y respetar la creencia en Dios. Una persona que no cree en Dios o una persona que va por un partido político diferente al mío no significa que tiene que ser mi enemigo. Si tú vas por un presidente que no es el que yo creo que deberías ir, no voy a pelear contigo. Pero créeme que serás siendo la misma persona para mí siempre y te amaré y te respetaré aunque tú vayas por un partido azul y yo por uno rojo o tú vayas por un rojo y yo por un azul. Para mí el hecho de que tú pienses diferente a mí no es motivo de que no cabes en mi vida. Porque hay gente que está radical en estas cosas que te bajan del llavero, te sacan de la vida porque tú no piensas como ellos y eso no es así. Porque el mejor ejemplo que vimos es de nuestro Jesús que como lo digo cada vez que hablo de esto nos dio el ejemplo de humildad, de carácter, de poderse relacionar con las personas y ganarse la confianza y el amor de la gente. ¿Sabes cómo se ganaba el amor y el que lo siguieran de esa manera Jesús sirviendo? Entonces el servicio a la comunidad, el amor a la gente, el tener misericordia por los demás va por encima de nuestras diferencias culturales. Tú puedes ser peruano y yo colombiana pero nos vamos a amar y a respetar aunque a mí no me gusta el ceviche y lo digo en serio, no me gusta el ceviche. Si me quieres invitar a comer comida peruana me puedes invitar a unas papas a la huancaina por ejemplo. Pero si me invitas a un ceviche no me lo voy a comer porque no me gusta nada crudo de pescado. Ahora si me invitan a Argentina y me invitan a un mate, yo no tomo mate porque me parece lo más cercano al té que no me gusta. Pero si yo te invito a un café colombiano tú tienes todo el derecho a decirme no Claudita yo no tomo café, a mí me gusta el té. Son ejemplos sencillos pero que nos pueden ayudar a tener una mejor relación con nuestros seres queridos. Eso va a ser hoy y siempre porque si no es por ti de pronto tu hijo se casa con un extranjero y ni hablar si se casan con un americano. O sea los americanos son otra cosa completamente a los latinos. Los europeos son gente totalmente distinta a nosotros los latinos que somos desordenados, incumplidos, bueno nada que ver. Entonces hay que aprender también mucho de las otras culturas porque eso va a enriquecer nuestra vida. Cerramos el tema totalmente. Ya el reloj marca las 7 de la mañana 35 minutos. Estás escuchando un día a la vez con esta servidora Claudia Pinzón y estamos transmitiendo en vivo. Estos audífonos no son de adorno ni el micrófono tampoco. Estamos transmitiendo desde mi casa, trabajamos desde casa, estamos en pandemia, pero transmitimos en vivo y en directo para ovmradio.com y estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, transmitiendo en varias páginas simultáneamente en este momento. Un beso, un abrazo, un te quiero en esta mañana. Marquemos la diferencia, marquemos que somos hijos de Dios. Ese es el mayor sello que tú y yo podemos tener, dar a otros el amor que Dios nos da a nosotros. Por acá nuestra querida Digna opina desde la isla de Creta en Grecia. Yo aprendí el griego, lo hablo, lo leo y lo escribo como si fuera mi idioma, pues mi esposo era griego. Mira, ella se casó con un griego y no hubo otra que aprender a hablar griego. Te felicito y mira qué linda porque te quedaste en Grecia a pesar de que quedaste viuda, te quedaste allí y te lograste meter en esa cultura. Yo no sé cómo yo viviría en Grecia. Me fascina lo que veo de turismo y culturalmente, pero ya vivir, vivir, no sé si sería capaz. Así que te felicito mis respetos. Y Cabullita dice la tolerancia a la diferencia. Eso es lo que hace de verdad la diferencia, ser tolerantes. Es un reto creo que para todos nosotros. Y hablando de retos, no se pierdan al final del programa el reto que trae nuestra querida Cabullita Giraldo, que ella se conoce como Cabullita, pero realmente su nombre es María Claudia Giraldo. Vive en Bogotá, Colombia. Ha desarrollado una carrera como periodista y además ha trabajado en su carrera como diplomática. Fue cónsul de Colombia en Jamaica. Y hoy está en Bogotá, Colombia, manejando la carrera de muchas personas conocidas y reconocidas. Qué lindo poder tener a una persona linda, inteligente, periodista, sabia, que hace parte de nuestro programa. Porque ella misma por iniciativa nos da la reflexión al final del día, el reto. Entonces, no se pierdan el reto de hoy al final de nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de otras cosas rápidamente. Como ya ustedes escucharon, me imagino que lo escucharon, ¿no? El presidente Trump será sometido desafortunadamente a otro juicio político. Es el tercer presidente en la historia en pasar un juicio político. Y es el primero en la historia en tener dos juicios políticos en un mismo gobierno. O sea que estamos hablando que la Cámara de Representantes aprobó iniciar un segundo procedimiento de ir a juicio contra el presidente. En este caso, el cargo por el cual lo están acusando es iniciar o incitar a la insurrección. Palabra que aprendimos esta semana que es igual a invitar a la gente al desorden, a rebelarse, a todo lo que se ocasionó en el Capitolio. Mucha gente lo defiende y dice, no, él no dijo eso. Pero bueno, tú y yo ya no nos vamos a poner a discutir. Por lo que dijo o no dijo, ya lo que pasó, pasó. Y lo que pasó fue muy grave. Entonces, desafortunadamente, el presidente Trump hace historia así, pero no como le habría gustado al convertirse en el único presidente sometido a dos juicios políticos en el mismo mandato. Pero todavía hay mucho que ver qué va a pasar. No quiere decir que ya la otra semana no va a ser más el presidente por eso. Es que ya no va a ser más el presidente porque perdió las elecciones. Entonces, eso es una cosa. Pero que el juicio se lo vayan a hacer, pueda que se lo vayan a hacer y se lo vayan a hacer aunque él ya no esté de presidente. ¿Y qué representaría eso? Representaría cosas muy serias como, número uno, no poder volver a ejercer la carrera como político. O sea, si él va para este juicio y obviamente sale culpable, pudiera ir a la cárcel. Sería lo más triste que le pudiera pasar. Número dos, le quitarían los beneficios que tienen todos los presidentes cuando salen del poder. Como tener, por ejemplo, un millón para viajes, una pensión y otros privilegios. Pudiera perderlos por este juicio al cual va a ser sometido. Y lo más triste es cómo enlutar o cómo nublar, por decirlo de alguna manera, la familia. Porque si yo meto la pata, yo la embarro, Claudita Pinzón mete la pata, se equivoca. No es solamente Claudia Pinzón la que metió la pata. Entonces son las princesas de Claudia, el esposo de Claudia, la familia Pinzón en la que está untada. Eso es lo triste, que uno tiene que pensar antes de hablar. Ya lo aprendimos todos estos días, hicimos un análisis de que no podemos ser alborotadores, no podemos escribir todo lo que se nos ocurra, no podemos estar incitando al odio, a la guerra, porque es muy delicado. El presidente Trump hubiera podido salir de la Casa Blanca por la puerta grande, con todos los honores, entregando su cargo al siguiente presidente, como lo hemos visto en todos los gobiernos. Pero ahora el presidente Trump se tiene que ir prácticamente por la puerta de atrás. No quiere asistir a la toma presidencial, sería el primer presidente en la historia que tampoco iría a la toma presidencial. Entonces, ¿a qué jugamos? O sea, digo que creo en Dios, pero soy un rebelde. Digo que creo en Dios porque no apoyo yo el aborto, pero entonces sí apoyo la violencia. Le digo ladrones a los mexicanos. Les digo que se deben morir todos de hambre. No, no, o es o no es, que es finalmente lo que queremos aprender en este programa. Si yo digo que soy creyente, entonces que se me note. Si no, mejor me quedo callado. ¿Para qué me voy a echar un título encima si me queda grande? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque obviamente se puede poner la situación un poco más complicada. Hablando de compliques, el FBI ha estado advirtiendo sobre algunas amenazas de poder haber algunos ataques de aquí hasta el 20 de enero, que es la toma presidencial. Obviamente se está reforzando la seguridad en todos los 50 capitolios de los Estados Unidos y como si fuera poco, hay un despliegue militar en Washington para evitar cualquier violencia el día de la toma del nuevo presidente. Estaba viendo ayer una imagen de todos estos militares durmiendo en el piso, uno encima del otro prácticamente. Parecían una alfombra, pero era una alfombra de soldados que están allí listos para cualquier cosa. Entonces, hay despliegue militar en este momento en Washington y sabemos que tienen que hacerlo por lo que acaba de suceder hace una semana. Y también, como en cualquier familia, los Trump están de mudanza. Ya se empezaron a ver las primeras tomas de estos hombres cargando miles y miles de cajas que sacarán. No sé si miles es demasiado. Dejémoslo en cientos de cajas porque comenzó la mudanza de los Trump de la Casa Blanca para Florida. Y los de la Florida, no todos están muy felices de que llegue por allá el presidente porque ustedes saben que puede haber algunas consecuencias. Pero Dios permita que se vaya tranquilo y lo dejen en paz. También estamos hablando de que los parques de Disney en California, los estadios y los sitios van a ser sitios masivos para vacunar cuando las muertes baten récords. Estamos hablando no de Disney en Orlando. Estoy hablando de Disneyland en California, en Anaheim, para ser más exactos. Ese precioso parque que no ha podido retomar sus actividades como un parque de recreativo por la pandemia, pues será utilizado por la amplitud del parqueadero como un lugar para vacunar masivamente a las personas. También los estadios están siendo utilizados, ya que están cerrados, no se puede hacer partido, no puede haber tanta gente unida, pues lo están utilizando precisamente para vacunar a la gran cantidad de personas que lo necesitan. Y también hoy aparece en una foto que nos parte el corazón, la foto de seis niños que acaban de perder a su mamá por coronavirus. Una madre latina que se enfermó gravemente y no pudo resistir, su cuerpo no respondió al tratamiento que le dieron del COVID y murió dejando a un bebé recién nacido. Estamos viendo niños acá de menos de dos años, de cinco, de seis. O sea, es una tristeza que hayan perdido a su mamita y murió desafortunadamente por COVID. Y Estados Unidos sobrepasa los 23 millones de casos de coronavirus y Texas también bate otro récord. Hablando de COVID, se dispara también la hospitalización de niños por el coronavirus y hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestros niños también pudieran estar en peligro. Y desde Honduras partió la primera caravana inmigrante del 2021. Son súper arriesgados haber tomado la decisión de venirse para Estados Unidos cuando el palo no está para hacer cucharas, como dicen. La situación acá está dificilísima. Es admirable y me imagino la necesidad tan grande que tienen para salir de Honduras y venirse caminando. Mujeres embarazadas, niños, personas de todas las edades, jóvenes, exponiéndose a que pasen dificultades, a todo este trato de niños que hay porque se están robando los niños que vienen en las caravanas para venderlos, para violarlos. Es una tristeza. Tenemos que orar por todos estos países centroamericanos que andan desesperados como cualquiera por salir de esta violencia y de todas estas cosas terribles y poder encontrar un futuro mejor. Ahora pues ellos tienen una esperanza porque aparentemente al quedar el señor Joe Biden como presidente de Estados Unidos habría como un descanso para los inmigrantes, pero eso no quiere decir que los van a poder recibir a todos. Yo no lo creo. No sé cómo van a ser. Si siguen llegando todas estas caravanas, ¿en qué va a parar? Recuerden que gracias a esas caravanas que hubo hace varios años, todavía hay niños que están separados de sus papás. Entonces ahora podemos seguir viendo todo este desastre dentro de las familias y es una tristeza. Vamos a cambiar el tema totalmente y vamos a dedicar un poco a hablar de un libro. Hace rato no recomendamos un libro y quiero en este momento aprovechar para recomendar un libro y hablar de literatura. Voy a abrir mi segmento de un libro para recomendar. Recuerden que la información de este libro y todas las notas que hacemos en nuestro programa estarán disponibles en nuestro blog de Claudia Pinson Sirve a Nuestra Comunidad en Facebook. Así que abrimos el segmento para la emisora y regresamos con el libro recomendado de hoy. El libro es precioso. Lleva por título Cuando tus palabras son tu oración. Mira qué necesidad, verdad, tan grande hay en este tiempo de poder tener una comunicación con Dios. He escuchado personas que dicen, no, para mí orar es muy difícil, no me puedo concentrar. Empiezo orando, empiezo rezando y empiezan a llegarme pensamientos y me empieza a llegar que no he pagado la luz, que no me alcanzó el tiempo para esto. Ay, tengo que hacer esta vuelta y la oración se esfuma. Ese contacto, esas palabras que tú quieres decirle a Dios como que se te desaparecen. Y a veces nos toca proponernos a orar. El orar no es fácil. Es también un sentir, es querer tener una relación con mi padre. O sea, yo cuando tengo a mi papá o cuando yo tenía a mi papá vivo, a mí me encantaba hablar con él porque él era agradable, era culto, aprendía mucho con él, era cariñoso. Me embobaba ver hablando a mi papá. Yo me embobaba viéndolo en la tele y me embobaba viéndolo en persona. Entonces Dios quiere lo mismo, que tú tengas una relación con él, que puedas sentarte a hablar. Si quieres llorar, llorar, decirle Dios mío, me siento así, me siento asá. Vamos a ver qué nos recomienda la autora. La autora del libro se llama Maylene Arroyo y sacó este libro en plena pandemia, cuando tus palabras son tu oración. Cómo vivir en plenitud y recibir los anhelos de tu corazón. Este libro, que ya cumple un año de lanzado, la autora Maylene Arroyo reconoce cómo Dios la ha sorprendido con nominaciones y premios y sus ojos han visto el mayor galardón alcanzado por este libro al despertar la fe de sus lectores y crear cambios en ellos. Maylene Arroyo fue nominada para el Premio Internacional Latino Books Awards y recibió el premio del libro más inspiracional en español. Oye, qué rico ganarse semejante título. Bueno, ella se encuentra también nominada como autora del año dentro de los premios Redención. Sin lugar a duda, cada uno de estos reconocimientos y nominaciones la impulsan a continuar ejerciendo el servicio a Dios y sobre todo a través de los libros. Repito el título, Cuando tus palabras son tu oración. Cada uno de los testimonios que recibe de sus lectores son la prueba viva de cómo el mensaje se está llevando con propósito y cómo sus lectores están llevando a otro nivel esta fe que tanto se necesita. Cuando tus palabras son tu oración es un poderoso libro con una inyección de fe en el cual Maylene Arroyo comparte las estrategias de fe que a lo largo de su vida ha podido experimentar. Las personas que han leído el libro han activado su fe y también viendo las situaciones y adversidades con otro lente, de otra manera, desde el punto de vista de su capacidad de creer siendo impactada. Así que en la actualidad, Maylene se encuentra disfrutando de los frutos de este libro, deleitándose de los testimonios de personas que incluso utilizan el libro como referencia y dicen que se ha convertido en un oasis para las personas en medio de situaciones tan, tan difíciles. También en los libros que ha escrito esta autora ha tratado temas de sanidad y de vida devocional y estas estructuras también vienen acompañadas en este libro. Y aunque todos sabemos que el año pasado fue un año muy difícil y muy duro, aún estamos vivos y es por eso que todavía hay un propósito en nuestra vida. Si todavía no has tenido este libro en tus manos, bueno, te lo recomiendo. Cuando tus palabras son tu oración es un libro fácil de leer. Dice que hay muchas historias que serán similares a la que cada uno de nosotros hemos vivido y que esto ayudará a que nuestra fe siga creciendo. Acerca de la autora, puedo decir que dedica su vida a servir y vivir bajo el favor de Dios con una profunda pasión a empoderar a las personas y enseñarles cómo enfrentar las dificultades. Desde niña ha sido apasionada por esta relación con Dios. También ha enfrentado diferentes procesos catastróficos en su vida, como ha podido describirlos en otros libros. Pero también se ha caracterizado por ser una oradora energética, conferencista entusiasta, especialista en empoderamiento, mentora apasionada, maestra de alto impacto, una líder y pastora transformada en varias atmósferas. En el ámbito profesional, Maylin se desempeña como profesora universitaria de microbiología con una especialidad y una maestría en el manejo del riesgo ambiental, seguridad en alimentos y tratamiento de aguas. Actualmente preside la firma de consultoría de negocios Lineset Pro en el estado de California. Así que bueno, este libro, cuando tus palabras son tu oración de Maylin Arroyo, lo puedes conseguir a través de Amazon. Como todos los libros se consiguen de una manera muy fácil, simplemente vas a Amazon.com, colocas el nombre de ella que es Maylin Arroyo o cuando tus palabras son tu oración y lo compras a través de la internet o también en alguna librería cristiana cercana. Aquí está entonces el libro recomendado de hoy, cuando tus palabras son tu oración, autora Maylin Arroyo, cómo vivir en plenitud y recibir los anhelos de tu corazón y cómo convertir nuestras palabras en oración. Qué linda, qué linda recomendación literaria para el día de hoy. Y vamos a cerrar nuestro programa hablando hoy de un llamado, básicamente, a la juventud, a los adultos jóvenes, esos adultos jóvenes que pueden ser los de treinta y pico de años, de veintiocho a treinta y pico de años. ¿Qué está pasando con ellos? No voy a hablar de drogas, vamos a hablar por qué hay un aumento rápido en el cáncer colorectal en los adultos jóvenes. Según esta historia de Doc Dogman, tenía treinta y tantos años la primera vez que notó sangre en su materia fecal, pero como solo pasaba de vez en cuando y no le dolía, no le prestó mucha atención y nunca siquiera se lo mencionó a su familia ni mucho menos a su médico. Unos años después, cuando el sangrado se volvió más frecuente e intenso, decidió ir al doctor y hacerse una revisión. Le dijeron que la causa eran lesiones diminutas en los intestinos que no se podían tratar. Él pensó que le tocaba vivir con sangre en la materia fecal el resto de su vida y dejó de prestarle atención. Pero luego empezó a sentir dolores muy agudos en la pelvis y supo que algo andaba muy mal. En su examen físico anual, el médico no tardó mucho en encontrar el tumor, que con apenas cuarenta años de edad recibió un diagnóstico de cáncer de recto en estado número tres. Por desgracia, la experiencia de este joven adulto refleja una tendencia en aumento en todos los Estados Unidos. Desde los años noventa, la tasa de cáncer colorectal incluye el cáncer de colon y el cáncer del recto ha aumentado más del doble en los adultos menores de cincuenta años. No solo eso, sino que más jóvenes mueren por esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que cuatrocientos científicos destacados de diferentes universidades, de la industria y del gobierno han sido reunidos en una línea para intercambiar ideas e información sobre el cáncer colorectal en los más jóvenes. Y el objetivo de este grupo es seguir estudiando, unirse a estas organizaciones de cáncer y poder identificar cuáles son las prioridades de investigar por qué los jóvenes adultos están sufriendo de cáncer de colon o de cáncer rectal. Algunos grupos se han visto más afectados que otros, como por ejemplo, las personas de todas las razas presentan cáncer colorectal cuando son jóvenes, pero el aumento se ve sobre todo en los nativos de Alaska, indígenas americanos y los blancos. Sin embargo, personas de raza negra tienen más probabilidad de presentar este cáncer colorectal en una edad jovencita. Aquí en los Estados Unidos estamos viendo también el inicio temprano del cáncer en los caballeros. Las causas del cáncer en los jóvenes, según dicen algunos expertos, puede ser que estos factores ayudan en la obesidad, la falta de inactividad física y el tabaquismo. Mucho cuidado porque son tres enemigos para un posible cáncer, especialmente estamos hablando del cáncer colorectal. Algunos de esos factores de riesgo se han vuelto más comunes y obviamente muchas personas están presentando esta enfermedad a un inicio temprano de su vida. Es muy importante tener entonces una buena alimentación, mantener el ojo puesto en nuestra salud, especialmente los caballeros, que a veces les duele algo y se quedan callados, le tienen terror a ir al doctor. Pero si tú estás viendo sangrado en tu materia fecal, no es normal. No es normal, caballero, jovencito que nos escuchas, no es normal si tú vas al baño, haces número dos y sale sangre. Si hay sangre es porque está pasando algo. Entonces tal vez vas al doctor a tiempo y te vas a poder evitar un dolor de cabeza mucho más grande. Así que estamos invitando a todos los jóvenes adultos a que tomen más conciencia de que realmente hay que preocuparse, por supuesto, por nuestra salud y ver que cuando se ve algo extraño, algo que no es normal, que se sale de lo común, pues ir al doctor. Porque un diagnóstico a tiempo puede salvar la vida de una persona. A veces llegan ya con un cáncer muy avanzado y ya no se puede hacer mucho. Así que tengan en cuenta esto. Por eso voy a compartir este dato que yo leí hoy, esta nota, para que ustedes la lean con más calma. Hay mucha más información sobre bacterias y otras cosas que pueden afectar a los intestinos. Pero la pregunta es por qué hay este aumento tan rápido en el cáncer colorectal en los adultos jóvenes. Así que si tú tienes entre 28, 30 años a 45, es una edad que en este momento está siendo propensa. Pero mucho cuidado. El consejo número uno, si notas que tu materia fecal cambia de color, sale con sangre, no es normal. Tienes que pedir una cita inmediatamente a tu doctor. Y bueno, vamos llegando al final del programa. Tenemos la dicha de poder cerrarlo. En este momento vamos a ver qué me dice nuestra hermosa cabullita que ya seguramente tiene lista ese comentario. Vamos a ver qué. Espérate porque se me fue mi paginita de OM. Vamos a ver dónde está aquí. Vamos a buscarlo aquí rápidamente para poder leer ese comentario y ver en qué vamos. Ok, aquí está. Dice, muchas veces olvidamos que el Señor está con nosotros manifestándose en todo. Siempre está para ti y cada día te da la vida para darte su amor. Simple y eficaz, ¿para qué más? Simple y eficaz, ¿para qué más? Voy a repetirlo rápidamente. Muchas veces olvidamos que el Señor está con nosotros manifestándose en todo. Siempre está para ti y cada día te da la vida para darte su amor. Simple y eficaz, ¿para qué más? Gracias por tu mensaje en este día, mi querida cabullita. El reto del día que viene a cargo de nuestra cabullita es simplemente no olvidar que Dios está con nosotros todos los días y todo el día. Aun cuando tú y yo dormimos, Él está cuidándonos y está con nosotros y en nosotros. De esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este día. mañana con mucho gusto regresamos con otra programación de un día a la vez. Será hasta mañana. Chao, chao. Bendiciones. Nos fuimos de OVM. Nos desconectamos porque el reloj ya va a marcar en segundo a las 7 de la mañana para mí, 8 de la mañana, hora de Miami, hora este de los Estados Unidos. Qué rico que se pudieron conectar. Anita Mota, un abrazo grande. Iván Darío, ¿dónde estabas metido? Ya iba a mandar a unos investigadores a sacarte de Guatavita y ver en qué andas porque no te habías vuelto a conectar. Un abrazo para ti, grande. Gracias por estar con nosotros. Iván Darío, gracias cabullita por tu reflexión de todos los días. Siempre es muy linda y nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, que seas una parte voluntaria aquí de nuestro programa. Sandrita dice, un besito, mi hija llegó bien. Qué bueno, estaba de viaje y llegó bien. Mando abracitos a Mari Muñoz, a Sandra Susana, Rosmery Hernández en Guatemala, Tino Cisneros desde San Luis Potosí, México, María Teresa Espinosa en Nicaragua, Mabel Bermúdez desde Honduras. Y también tengo acá, que se me olvidó saludar en estos días, a Juan Carlos, a Boyles Muñiz desde México también, a Elsie Orozco, que ha sido una fiel oyente ahora que nos encontramos nuevamente, Saulo Gómez y también Judith Reynoso en Orlando, Florida. Un abrazo para todos ustedes. Y si, bueno, me dejan saber acá desde dónde nos escuchan, mañana los saludo para saber exactamente desde qué ciudad estás conectado. Luz Meri Pérez, gracias por llegar. Olguita desde Cali dice, mil bendiciones siempre, que Dios los guarde y proteja, les dé gracia y paz a todos. Gracias por ese lindo deseo de tu corazón. Vamos a ver quién más está conectada. Máfer Maldonado, Iván Darío Charri. Iliana Sotelo dice, bendiciones Claudita. Marleny Cazañeda. Digna dice, yo cumplí 30 años de vivir en la isla de Creta. Mira, guau, es que te fuiste joven y bella, desde toda la vida estás allá. Guau, qué lindo. Ella tan linda cuando yo iba a ir a Grecia con el grupo de los oyentes, tan linda, me ofreció su casita, conocernos. Pero algún día, algún día lo haremos, porque esos viajes van a volver con la ayuda de Dios. Pati Mejía, un abrazo. Casey Serpa, Casey Serpa, un abrazo también para ti. Igual que Ninfa Pantoja, nuestra voluntaria acá en el chat. Marta Monsalve. Marta Monsalve dice, amén, bendiciones. Mabel Bello. Está también por acá Mabel Bermúdez, que dice, Padre Celestial, gracias por tus grandes misericordias. Doloroso lo que se está viviendo, pero solo tú tienes el control. Así es. Enaldo, qué bueno verte. Estabas perdido allá en Brasil. No te habíamos vuelto a ver por acá. Un abrazo para ti, tu amada esposa. Gracias por conectarte por lo menos hoy. Sonny García, buenos días. Mayra Maqueira dice, alivio a través del Espíritu Santo en la oración. Gracias, mi Cristo. También Araceli Orellana dice, buenos días y bendiciones. Feliz día para todos. Patti Córdoba desde El Doral. Araceli Orellana. Mayra Maqueira. Está también Vilma Fernández. Jenny Alba. Elsie Orozco. Sirleni Kirk. Olga Lucía Vallejo dice, hay muchas personas con depresión. Y ansiedad y con ataques de pánico por esta pandemia que ha aumentado en los medios. Así es. Bueno, lo que pasa es que la gente nos culpa a los medios de comunicación. Pero déjame decirte que si nosotros no comunicamos, hubiera un desastre. Porque la gente se entera a través de los medios de comunicación. Cómo están las cosas, dónde vacunarse, dónde hacerse los test, dónde recibir ayuda. Si aniquilamos los medios de comunicación, estamos graves. Claro, yo sé que hay medios de comunicación que son súper amarillistas, son súper fanáticos o crueles. Pero acá de verdad tratamos en OVM de tener un balance. Informar a la gente, pero también a la vez abrirle los ojos. Heidi Sandoval, buenos días. Vilma Fernanda Serrano, buenos días. Normita Cabañez desde Córdoba, Argentina. También el Ministerio Casa de Dios en Miami nos da bendiciones. Pilar Espinosa. Mabel Bermúdez. Oscar Cifuentes dice, buenos días, muchas bendiciones. Felicidades para todos. Está también Criminis Loren. Criminis Loren Contreras, conectada en este momento. También Mari Muñoz desde Barranquilla, Colombia. Dilcia Estrada dice, te amo, un mega abrazo. Ah, mira, ahí está otro estilo de abrazo, un mega abrazo. Mariana Santos dice, yo te mando un eco abrazo. Tan linda. Ok, Olga Lucía, un besito. Jenny Alba, Yerinelda Esteves. Está también por acá Rosita Díaz desde Miami. Mariana Santos dice, buenos días a todos. Muy buenos días, Claudita. También por aquí entra Marta Centeno. Rosaura Porras dice, un día más de vida. Buenos días, te pido oración por mi matrimonio. Son 20 años de matrimonio pasando problemas. Claro que sí, nos vamos a unir en oración. Por acá más tarde yo paso y saco todas las peticiones de oración. Y las colocamos acá en nuestra libreta. Ana Paredes, buenos días. También está Isela Piedra, Ninfa Pantoja, Luisa Ventura, que ya la saludé. Ignacio y Raúl desde Londres, Inglaterra. También, ay, qué rico. Me han dejado antojados los de la página Dulce Sensación Tortas Nicas. Yo quiero una torta nicaragüense. Dulce Sensación Tortas Nica. Y también Margarita Espina están conectados en este momento. Dulce Sensación, por favor, escribe en el chat de acá del programa dónde están ubicados para que la gente vaya y compre una torta nica hoy en mi nombre. Yo no puedo ir porque yo vivo lejos, pero ustedes sí pueden comer por mí. Por favor, un abrazo para ustedes. Coloquen su dirección. Rosaura Porras, Andrita Susana desde Orlando. Patti, que ya la saludé desde Miami. Qué bueno, qué bueno todos los que están conectados hasta ahora. Que Dios les bendiga. Es Gerardo Herrera, el que está conectado al nombre de Dulce Sensación. Pero, ¿dónde queda? ¿Dónde está el negocio de ustedes? Por favor, colóquenlo ahí para poder hacerles una promoción y que vayan por allí muchos de nuestros oyentes a comerse una buena torta nica. ¿Qué más tortas tienen? Porque yo de postres nica solo conozco el tres leches y el cuatro leches, ¿no? El tres leches que termina con la capa de crema en blanco y el cuatro leches que está con dulce de leche arriba. No, 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 no. Eso es una muerte lenta. Eso es una delicia, una delicia. Sandrita dice, ¿mandan las tortas por correo? Bueno, ojalá. Vamos a ver si Gerardo nos contesta nuestras preguntas. Si mandan tortas por correo, nos apuntamos, Sandrita. Y pedimos una por correo, aunque sea, se demore dos días en llegar aquí a Arkansas y en Orlando debe llegar de un día para otro. Así que un abrazo para todos. Gracias a los que se conectaron hoy. Recuerden que si les gustó el programa, le pueden dar me gusta, corazoncitos y compartirlo a otras páginas para que sigamos creciendo. Los espero mañana con la edición del viernes y, bueno, terminando también ya esta semana. Por acá dice Ignacio, fantástico el testimonio de anoche. Y tu conducción muy profesional. Felicitaciones. Ay, tan bonitos. Gracias. Gracias a ustedes por conectarse, aunque era tan tarde allí en Londres. Gracias por conectarse al programa. Y me gusta también poder tener ese estilo de programa, que es lo que he hecho toda la vida. Siempre con invitados, con entrevistas. Pero bueno, es una faceta que mucha gente no conoce o que están conociendo de esta servidora que lleva dos años prácticamente trabajando sola aquí en este programa. Pero mi trabajo siempre ha sido rodeado de personas, varios compañeros en una misma mesa de trabajo de radio. Así que qué chévere. Estoy súper feliz de haber comenzado ese nuevo programa de entrevistas. Estoy súper contenta. Gracias por las gracias. Gracias por las gracias. También por acá dice Claudita, me gusta la decoración de tu pared y ese árbol es hermoso. Bueno, no se aprecia mucho toda la pared. Ayer se apreció más porque tenía la cámara de la transmisión de otra forma. Entonces abarca toda la pared. Pero acá son todos cuadritos. Claro, ahí están en inglés, pero acá dice bendiciones. Por acá arriba dice un versículo. Todo esto son diferentes. Bueno, Claudia Finzón, la C y la P. Y mi arbolito que se consigue en Colombia. No sé si existe la tienda, pero se las voy a dejar de una vez por referencia. Se llama Hobby Lobby. Hobby Lobby. Que por cierto es una tienda cristiana, pero hoy en día todo se puede comprar por internet. Así que estos arbolitos lo venden así de alto como este y también lo venden más pequeño. No son árboles de Navidad. Son árboles para tener en la casa así como yo lo utilizo. Que le da como esa luz acá a esta esquina. Sobre todo acá que cuando yo empiezo el programa es de noche. Acá está oscuro. Tengo una hora más temprano que Florida. Así que gracias por la decoración. Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Un abrazo. Ahora sí me voy. Que Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos mañana. Si Dios nos da licencia y nos da salud. Un abrazo. Chao. Bendiciones. Chao, chao.